¡Susususus! Que por donde quiere que va, todo el mundo lo respeta Porque bueno, no lo hice el sillón de familia canastera Canastero, canastero Él es gitano y muéntenme espagueto Me da mucha alegría cuando le cuelga lo veo Con sus dos cuñados siempre está veniendo ¡Ay, mi padre de mi alma! ¡Ay, cuánto lo amélo! Porque treinta y seis años cumplen y no tiene fronteras Mi padre de mi alma tiene muchas cositas buenas Porque por donde quiere que va, todo el mundo lo respeta Porque bueno, no lo hice el sillón de familia canastera Porque treinta y seis años cumplen y no tiene fronteras Mi padre de mi alma tiene muchas cositas buenas Porque por donde quiere que va, todo el mundo lo respeta Porque bueno, no lo hice el sillón de familia canastera Si buscas buenos gitano pa' irte de borrachera En la casa sin ahí, esta noche están de cuerda Con sus cuñados verdanes a mí, sin él a personas buena Si buscas buenos gitano pa' irte de borrachera En la casa sin ahí, esta noche están de cuerda Con sus cuñados verdanes a mí, sin él a personas buena Porque treinta y seis años cumplen y no tiene fronteras Mi padre de mi alma tiene muchas cositas buenas Porque por donde quiere que va, todo el mundo lo respeta Porque bueno, no lo hice el sillón de familia canastera Porque treinta y seis años cumplen y no tiene fronteras Mi padre de mi alma tiene muchas cositas buenas Porque por donde quiere que va, todo el mundo lo respeta Porque bueno, no lo hice el sillón de familia canastera Porque treinta y seis años cumplen y no tiene fronteras Mi padre de mi alma tiene muchas cositas buenas Porque por donde quiere que va, todo el mundo lo respeta Porque bueno, no lo hice el sillón de familia canastera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!